La hierba de metal, hoja de rubí o planta percal, su nombre científico alternantera brasiliana. Es una especie nativa que se distribuye desde México hasta Sudamérica. Esta planta crece mejor en posición soleada y suele tener éxito en la mayoría de los suelos moderadamente húmedos y bien drenados. Esta planta es conocida como penicilina y es muy utilizada en comunidades rurales para inflamaciones, procesos dolorosos o infecciosos, también para la cicatrización de heridas. Asimismo, es muy utilizada en la medicina popular brasileña contra la tos, diarrea, inflamación, infecciones y heridas. Los extractos de esta planta tienen efectos antimicrobianos y actividad antiviral del complejo del herpes y se dice que posee actividad antiinflamatoria, analgésica, cicatrizante, antimicrobiana y propiedades diuréticas.